Creadores de Game of Thrones explican el retraso de la temporada final David Benioff y Dan Weiss dijeron que los fanáticos se darán cuenta al verla porque tomó más tiempo. Luego de la entrega de los premios Emmy 2018, donde se impusieron en mejor serie de drama, los creadores de Game of Thrones explicaron por qué la temporada final está demorando tanto. David Benioff y Dan Weiss dijeron a la prensa que llegó a la ceremonia que aunque la octava temporada tiene solo seis episodios, los fanáticos se darán cuenta al verla porque tomó más tiempo cuando se estrene en 2019. La última temporada se ha retrasado porque es lo más grande que hemos hecho, dijo Benioff. Fue casi un año completo en Belfast, ya sea produciendo o realmente filmando. Creo que cuando las personas lo vean comprenderán, por qué tomó tanto tiempo. La última temporada es mucho más de lo que hemos intentado antes, agregó. La serie acaba de terminar el rodaje de su última temporada después de ponerse en marcha el año pasado. Parte de ese tiempo extra fue para una secuencia de batalla que al parecer será la más grande todas las temporadas. George R.R. Martin también habló en los Emmy. Podríamos haber tenido 11, 12, 13 temporadas, dijo. David y Dan han estado diciendo por cinco temporadas que siete temporadas es todo lo que irían. Los hicimos ir a ocho, pero no más que eso, dijo a Variety. Game of Thrones obtuvo su tercer Emmy a la mejor serie de drama. Punto. Peter Dinkeleich, también ganó su tercer Emmy por su interpretación de Tyrion Lannister como mejor actor de reparto.